Puedes dejarme, puedes marcharte, pero tú Te irás con el corazón tan roto, roto como yo Yo ya no tengo mucho más que perder Pero sin ti Regalo todos mis brindis Por el rock and roll Y si escuchas un rock No tiembla tu amor Dejarlo en sangre Serán lo mejor Ella me dijo Óyeme, cuidado Cierro mis ojos y veo su boca Cantando blue song Y si escuchas un rock Y no tiembla tu amor Dejarlo en sangre Dejarlo en sangre Será lo mejor Dejarlo en sangre Dejarlo en sangre Dejarlo en sangre Dejarlo en sangre Será lo mejor Será lo mejor Dejarlo en sangre Dejarlo en sangre Dejarlo en sangre Dejarlo en sangre Dejarlo en sangre